Martín García Oñez de Loyola Nació en 1549, oriundo de la región Huipuscoana, era caballero de la Orden de Calatrava. En 1568, cuando ya detentaba el grado de capitán, llegó al Perú, acompañado del virrey Francisco Toledo. La fama y el prestigio y la riqueza llegaron gracias a su actuación militar en contra de la suelevación indígena en 1572, por la cual se le permitió con un repartimiento de indígenas la designación como corregidor en varios pueblos del virreinato. Oñez de Loyola contrajo matrimonio con Beatriz Clara Coya, indígena perteneciente a la familia Ralinca. La pareja solo tuvo una hija, Ana María Oñez de Loyola, que residió con su madre en Concepción desde 1593. En 1592, el virrey Toledo lo nombró gobernador del Paraguay, cargo que no asumió debido a su designación real para la gobernación de Chile en abril de ese mismo año. La guerra de Arauco y la aparición de corsarios ingleses en la costa de Chile fueron las principales preocupaciones de este nuevo gobernador, por lo cual tuvo partícipe en la captura de Hawkins. Al conocerse en Santiago la noticia de la andanza de Hawkins, se dispuso que en Valparaíso se preparase una embarcación a la cual al mando del capitán Juan Martínez Leiva pudo adelantarse a la llegada del corsario inglés en el Perú y puso sobre aviso al virrey. Por su parte, el gobernador Oñez mandó a contruir un fuerte en aquel puerto, iniciativa que sin embargo no se concretó. La imprevisión de Hawkins permitió su captura en julio de 1594 en la bahía de Atacames, en la costa ecuatoriana. Posteriormente fue remitido a España, donde cumplió su condena. El fracaso de la expedición de Hawkins detendría por un tiempo la navegación corsaria de esos mares. Las acciones de la guerra iniciada por Oñez de Loyola contra los indígenas contaron una doble transformación. Por un lado, desde el Perú y de España no podían enviarse hombres y por otro tanto los vecinos de Santiago como los del sur se rehusaban a prestar servicio militar. No obstante, la soledad del gobernador y la paz aparente de Arauco permitió realizar nuevos avances. En mayo de 1594 se estableció el fuerte de Santa Cruz con el objetivo de controlar la zona de Catiray y Marihuana, estableciendo posteriormente un elevado rango de la ciudad de 1596, dándosele el nombre de Santa Cruz de Oñez. A fines de 1594 fundó en la ribera del noroeste del Bío Bío el fuerte Jesús. Con los nuevos contingentes llegados desde el Perú y las topas con las que ya se contaba en enero de 1597, Oñez de Loyola inició una nueva campaña sin mucha resistencia y pudo levantar un fuerte en Purén con el nombre de San Salvador de Coya. Los meses que siguieron a esta fundación fueron difíciles para sus habitantes debido a los ataques de los indígenas. A ellos se sumó un invierno bastante lluvioso que en Santiago provocó el desborde del Mapocho y que en el sur impidió la remisión de los recursos necesarios a los establecimientos españoles siempre en guerra. En verano de 1597 y 1598 el gobernador interrumpió las acciones bélicas. La difícil situación que se vivía hacía presumir una tragedia. Estando Oñez en la imperial fue informado de la muerte de dos españoles a manos de los indígenas y nuevamente alzado en armas. El gobernador se puso en camino hacia Purén en el 21 de diciembre de 1598 con 50 hombres. El segundo día acampó en un sitio llamado Kuralava, que quiere decir piedra partida, sin mayor cuidado alguno. Los indígenas liderados por Pelantaro se enteraron de la llegada y esperaron la noche para atacarlo por sorpresa. Totalmente sorprendidos, los pocos soldados que se defendieron junto a Oñez resultaron muertos. Suerte que también corrió el gobernador. El desastre de Kuralava, como fue llamado por los españoles, además de causar muerto al gobernador, hecho que de por sí produjo gran impacto, fue seguido por una asociación general de los indígenas que arrasaron los poblados españoles situados más allá del Bío Bío y dando fin al periodo de la conquista. Muchas gracias y este es su canal El Viejo de Historia.